Música Caballitos, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Me han pedido que venga Que te pida más plata por el auspicio de dos viejos pesqueros Espero que no realmente Voy a dejar esto por acá A ver Como ustedes comprenderán Sus compañeros están bastante preocupados Por la situación que tienen ustedes Y si mal no recuerdan Hace poco hemos hecho terapia conmigo Sí, no, de nada No sirvió, de nada Quiero que entiendan que la terapia es un proceso No es algo que se soluciona de la noche a la mañana Y De la misma manera Me gustaría que, aprovechando que estamos acá Podamos votar lo que tenemos Pero si el rey no tiene nada que votar Si ya lo votó todo en Chile Pero eso es la verdad Caballitos Caballeros, caballeros, caballeros Calma Fíjate lo que te voy a decir con negro, Margo Calma No nos exaltemos A ver Martín ¿Qué es lo que opinas de Mancilla? Eh Es Negro y Y gordón Eres gracioso con chatumare ¿Eres gordos, caballeros? Eres gordos Eres gordos, pedo Cabe con chatumar Es el único que sirve, caballeros Para meterte en ese trato de danza sexual Calma 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 Estamos en un punto crítico, así que ¿qué va a hacer? Lo que yo quiero ahora es que ustedes dos tomen una decisión, o seguimos adelante, o esto no tiene vuelta atrás.